Y sustituirme, pero sé que esa no es mi curquillo, esa no es mi curquillo Esa no es mi curquillo, esa no es mi curquillo, esa no es mi curquillo Esa no es mi curquillo Respire cada minuto de mi vida, deseando una reconciliación Pero por lo juro que ha dicho, pudo más que tu amor Y yo sé que esa no es mi curquillo, esa no es mi curquillo Esa no es mi curquillo, esa no es mi curquillo No, esa no es mi curquillo Una puñalada ya me cubrió una con Después de quererte tanto, tú me pagas con tres flores Esa no es mi curquillo Esa no es mi curquillo Y me río La soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que falle Aunque la respuesta no lloraré Ay, yo solo me queda llorar Frida y vacía sin ti Amando y odiando, yo viviré Entre odio y amor, te recordaré Termina de irte, vete, déjame Entre odio y amor yo te recordaré ¡Salsa! ¡Ale, a dan su la madre! ¡Uh! ¡Merci beaucoup! Yo te miro y se me oculta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y el silencio de tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salgan solas Bailando, bailando Fuego por dentro, me vas corriendo, me vas atirando Subiendo y bailando Bailando, bailando Fuego por dentro, me vas corriendo, me vas atirando Hijo, fue que hijo, tu fisica, tu química, a veces la señala Se besa y el tequila y su boca conmigo Y a mí ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa milumbia, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está sufrida Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Con vidas tú me llevas a otra dirección Cuando tú me miras me fascinó el corazón Con silencio de tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga del sol Bailando, bailando, bailando Si juego por dentro me va convirtiendo, me va saludando Subiendo y vagando, bailando, bailando Bailando, bailando Dentro me va convirtiendo y me va saludando Y con tu química, tu química, anatomía, la cerveza, el tequila Y tu boca con a mí, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Si quieres estar contigo, contigo, contigo Contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, bailando Bailar contigo, bailando Bailar contigo, bailando Es que se me va el dolor Bailar contigo, bailando ¡Yom N Latinos Suleman! ¡Ay! ¡Ay!